Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Juan Bruneta, la estrella de Santos, en la mira de los poderosos de la Liga MX. Tras la fecha FIFA, la Liga MX estará en su etapa final, en la cual se definirá qué equipos del país estarán en competencia por liguilla directa, cuáles serán los cuatro que van a un repechaje por los boletos 7 y 8 y por último, y aunque este grupo cada vez lo se más definido, de igual forma se definirán los equipos fracasados del segundo semestre del año, que quedan fuera de la ronda de matar o morir. Aún así, en este punto ya son varios los equipos del país que piensan en el futuro y ya trabajan en el armado de la plantilla para el 2024. Se espera que el mercado de invierno tenga varios movimientos estelares, pues todo indica que más de un equipo de la Liga MX tiene definido presentar ofertas enormes para nutrir sus planteles con los mejores hombres posibles. Una de las grandes perlas sin disputa será el argentino Juan Bruneta de Santos. De acuerdo con información de Multimedios, la estrella de Santos, uno de los jugadores que más injerencia tiene dentro del fútbol mexicano desde su llegada, está siendo sondeado tanto por Cruz Azul como por los rayados de Monterrey. Par de equipos que desean su fichaje de tiempo atrás, su firma podría estar en torno a los 10 millones de dólares, y las negociaciones con Grupo Orlegui no serían sencillas. La fuente, al mismo tiempo, afirma que Tigres y América son otros dos equipos con la mente en Bruneta, pero que no están moviendo fichas. Por otro lado, Jesús Corona revela el nombre del heredero de Memo Ochoa en la selección, aunque hay algunas dudas por conocer al heredero de Guillermo Ochoa en la portería de la selección mexicana. Para José de Jesús Corona, es claro que Carlos Acevedo es el guardameta más indicado para relevarlo. De hecho, el experimentado portero de los chuelos de Tijuana considera que existe una gran camada de guardametas en las nuevas generaciones, a pesar de que todavía ninguno le ha podido hacer sombra a Paco Memo en el representativo nacional. Además, Chuy Corona no dudó en señalar al elemento que está más adelantado para tomar este puesto en la selección azteca. Carlos Acevedo es el heredero, para mí es el que más ha levantado la mano. Ahora, por un tema de lesión no está, pero es un chavo de muchas condiciones. Muy centrado y que le guarda un gran afecto, destacó. Cabe señalar que el portero de Santos Laguna sufrió este verano una lesión en el hombro previo a un partido amistoso de México contra Camerún, lo que le costó ser operado y perderse tanto en lo que va de la apertura 2023. Cada vez que lo veo, platicamos de muy buena manera. Esta vez que fuimos a Torreón no fue la excepción. Pude platicar un poco con él y me puse contento de que este próximo se regresó a las canchas, añadió Corona. Ya por último, no es de jerarquía. Gerardo Arteaga lanza picante comentario. Después de volver a tener minutos como titular con la selección mexicana, el defensor Gerardo Arteaga señaló que no por venir de Europa, quiere decir que será titular indiscutible por Jaime Lozano. El zaguero fue el titular ante Gana y con ello renovó confianza. Este pensamiento, dijo, es algo que todos en el equipo que han conformado en Jimmy tienen bien claro. Y es lo que añadió, los llevará a incrementar el nivel en búsqueda del objetivo final de cara a la Copa América y el Mundial 2026. No debe de haber ninguna jerarquía. No por el hecho de estar en Europa merezco venir o estar en el once titular sí o sí. Comentó Gerardo Arteaga. El lateral del game se dijo contento por regresar con el conjunto tricolor, que es algo merecido también. En mi club he estado con las rotaciones, pero he estado preparado para venir a representar con orgullo a México. Arteaga tiene la competencia importante con Jesús Gallardo, de los rayados de Monterrey. Y por el lateral de la izquierda, el conjunto tricolor, una competencia que entiende de la mejor manera y que sabe, le dejará cosas muy buenas a futuro. Es una competencia muy sana con él, pese a que somos grandes amigos Gallardo y yo, y pese a que viene de jugar la Copa del Mundo, me motiva para querer ganarle el puesto a él, añadió. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.